Que opina si te vas conmigo, y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino, baby solo atrévete Atrévete a acabarte, yo se que este parte por parte Pero el se fue seguindo y yo si pienso quedarme hasta amarte Si el supiera lo que pierde, yo se que estaría buscándote Si el supiera lo que pierde